Creo que nosotros somos un gran equipo, un número bastante de amigos, compañeros y lo que nos une aquí es lo bonito de venir a rodar la bola, ir atrás del balón y jugar al balón Esta vez tuvimos el honor de haber ganado y ganamos de una manera correcta, creo que fuimos muy superiores El mismo hecho de haber ganado fue la unión, la unión que tenemos creo que eso nos motivó a llevarnos el gran triunfo El sargento Vallas como siempre es sufriendo, fuera de la cancha, presente con ustedes nunca los desampara como jugadores, que es lo más importante de cualquier dirigente Yo creo que el sargento Vallas como presidente es una de las grandes personas a pesar de ser presidente es un gran amigo de nosotros no nos ha desamparado, siempre nos ha dado la confianza para jugar Entonces gracias a él somos lo que somos camaradas, que nos conocen no solo aquí sino que nos conocen en todas las canchas que hemos participado También la mentalidad de llegar al objetivo, de llegar a los primeros lugares y también llegar a la copa Ah no, sí, eso es el principio, el pensamiento de camaradas, del presidente José Vallas y creo que nosotros estamos pagando con gratitud el esfuerzo que hacemos aquí cada fin de semana, cada sábado que lo hacemos, lo hacemos con amor, garra y eso es lo bonito, hoy esta vez salimos con un gran triunfo Saludos para camaradas y también para Liga AA Un cordial saludo para Liga AA y un cordial saludo para todos los amigos que estamos en conjunto